Volando voy Enamorado de la vida, aunque a veces duela Enamorado de la vida, aunque a veces duela Si tengo frío, busco a mi abuela Luego esta tortilla de patatas la vamos a hacer guisada ¿En qué va a consistir? Pues vamos a hacer un sofrito con un poquito de cebolla Le vamos a incorporar luego un majao de comino Pimiento verde y azafrán en hebra Que se lo añadiremos después con el sofrito Y finalmente incorporaremos unos guisantes Podemos poner guisantes, podemos poner haritas en su temporada Podemos poner cualquier tipo de verdura en pequeños trozos Y unos tanquitos de agua Todo esto lo dejaremos cocinando entre una hora y dos Fuego mínimo, mínimo, mínimo Para que se integren todos los sabores Y sin nada más, vamos a empezar con ello Ahora hacemos unos taquitos más pequeños Y esto nos va a terminar de dar un sabor especial Al guiso de la patata Junto con los guisantes Y el resto de ingredientes que ahora vamos a ir viendo Vamos a preparar un trozo de cebolla para el sofrito Bien, queridos amigos y amigas Ahora vamos a proceder ya a guisar la patata En esta cazuela vamos a poner un poquito de aceite Y al mismo Ya hemos hecho la tortilla de patata Ponemos un poquito de aceite Vamos a darle calor ¿En qué consiste el majao? Pues en este mortero vamos a poner Medio diente de ajo Esto es optativo, ¿vale? Hay personas que no les gusta el ajo Pues que no lo pongan Nosotros vamos a poner medio dientecito Para que le dé un toque Vamos a ayudarle Para machacarlo mejor En unos pequeños trozos Vamos a poner un trocito de pimiento verde Teladito Para que no tenga La molestia Vamos a ponerle una puntita de comino Que es muy aromático Y le va muy bien a esta salsa Las cebras de azafrán Vamos a ponerle un poquito de un fumé Que hemos preparado previamente Con un poquito de pollo y verduras Y un poquito de aceite Y oliva bien Para que no ligue bien la salsa Bueno, ahora ya tenemos la cebollita pochada ¿Vale? Es el momento de que le pongamos Una cucharada sopera y media de harina Para que no salga más espesita la salsa La harina la cocinamos un poco primero Para que luego no sepa harina Perfecto Ahora le vamos a ir añadiendo Poquito a poquito El fumé En frío Lo añadimos a poquito Para que nos vaya cuajando La harina Como ya tenemos el caldo cociendo Ahora vamos a añadir el resto de ingredientes Vamos a empezar con el majao Vale, esto se lo añadimos también al caldito Ahora vamos a añadir el guisante Ahora a continuación Vamos a ponerle la tortilla Y el jamón se lo pondremos al final A última de la tortilla Para que no se quede chafado Y nos deje el sabor justo Como se te está quedando el cuerpo Perejila Espectacular la tortilla Te creías que no iba a salir Ay, desconfiada, desconfiada Bien, ahora vamos a meter la tortilla en la cazuela Vamos a ver como lo conseguimos Este libro Ahora aquí a poco a poco Poco a poco No se nos rompa ni nos salta ¡Wow! ¡Estupendo! ¡Genial! Ahora vamos a ponerle Dentro de un ratito Porque el jamón si no nos dejará mucho sabor Vamos a dejar cociendo Media hora o así Y a continuación le agregaremos Los taquitos de jamón Y ya dejaremos cocer Como hora y media más aproximadamente Esto nos lo irá diciendo ella Según quede caldo Y según se vaya consumiendo E integrando con la tortilla Así que volvemos en un ratito Y ya dejaremos los taquitos de jamón Aproximadamente en hora y media Esto estará en su pulpo Vamos a ir observándolo Mientras arribamos alguna de las cosas Perejila controlame Bueno queridos amigos y amigas de Enguera TV Mientras se nos termina de quitar la patata Vamos a hacer una ensaladita Hoy vamos a hacer una ensaladita La vamos a llamar ensalada tiguanas Vosotros diréis ¿Y tiguanas por qué? Pues porque lleva unos pepinos Digámoslo entre comillas Tiguanas Es una mezcla entre pepino Entre kiwi Entre fruta Es una cosa cítrica Es originario de África Allí le llaman Pepino africano cornudo La verdad Esto es debido a esos cuernecitos que tiene Que la verdad es que pintan Hay que quitarlos un poco Llevan una espinita en la punta Que los quitarlos Tiene un sabor cítrico Muy agradable Muy rico en vitamina C En vitamina D6 Es antioxidante Primero tenemos aquí un iceberg Vamos a cortarle un troco Hoy el tipo de lechuga Vamos a hacerlo con lechuga iceberg Lo dejamos aquí Lo grande Vamos a hacerlo Los cortes aquí así Esto lo vamos a colocar aquí Vamos con el siguiente ingrediente Le vamos a poner un poquito de cebolla Esto es optativo Que no le guste Porque no le pongan Pero la vamos a picar Pequeñito Para que le den un cambio de textura A la ensalada Acordaros que ahora estamos En temporada de invierno Y es cuando debemos de plantar Todas las hortalizas de invierno Tipo cebolla Ahora para la cebolla tierna Es muy buena época Todo tipo de lechugas Es la época ideal Ya terminó la temporada Del tomate Pimiento Cerenjenas Y todas estas cosas Y ahora pues toca La cebolla Siguiente ingrediente Que le vamos a poner En la ensalada Unos gajos de mandarina Esta es una de las mandarinas Más dulce Que existen en el mercado Y de las primeritas Para mi gusto Esta es la mejor Son de la variedad O quipcho Pues muy bien Queridos amigos y amigas La tenguera Para terminar nuestra ensalada Solo nos falta Decorarla un poquito Y alinearla La vamos a decorar Con unos trocitos De pimiento verde Cortado muy chiquitín Le vamos a poner por encima Vamos a ponerle Unas semillas de amapoga Sobre los gajitos De naranja Y finalmente La vamos a alinear Un poquito de sal Con la sal no hay que pasarse En vez de vinagre Le vamos a poner limón La ensalada es más Y para combinar Como no Nuestro especial Aceite de oliva Al campiñero Variedad Arpequina Esto combina con todo Esto no tener miedo En ponerle Porque esto es Pura vida El campiñero El mejor aceite del mundo Y ahora Tenemos lista La ensalada Quijuana Que la vamos a compartir Con nuestra tortilla De patata y guisada Vamos a ver Vamos a ver cómo va Que estará a punto De terminar Y enseguida La presentamos Junto a la ensalada Vamos a ver Vamos a ver cómo tenemos Nuestra tortilla de guisas Bueno 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 Esto ya lo tenemos Listo Así que vamos A bajarle el fuego Vamos a dejarle Un par de minutitos Que se repose Y enseguida Lo emplazamos Mientras nos acaba De reposar La tortilla Vamos a aprovechar El aceite Sobolante De haber frito Las patatas Y vamos a hacer La guarnición Un poquito De aceite Ya le hemos puesto Fuego Y en cuanto se caliente Vamos a hacer Unas piparras Salteadas Estas piparras Son espectaculares De aquí De la huerta Denguera Y son las últimas De la temporada Así que vamos A aprovecharnos De eso Y a disfrutar De nuestra tortilla De patata guisada Y de la guarnición Con sus piparras Y la ensalada Para que te voy a decir Ya tenemos esto a punto El aceite es un punto Y vamos con las piparras Vamos a saltearlas Un poquito Como os he dicho antes Son las últimas De la temporada Así que vamos A aprovechar Mientras empiezan A crecer Os acordáis Que antes he dicho Que el aceite sobrante De freír las patatas No se tira Lo que vamos a hacer Es colarlo Y así lo tenemos Disponible Para cualquier otro guis Prácticamente limpio Para esto Lo reservamos Y luego lo meteremos En una botellita Vamos aquí Con las piparras Pues muy bien Queridos amigos y amigas Tenguera TV Aquí tenemos El menú de hoy Nuestra espectacular Tortilla de patata guisada Aquí en esta ensaladera Hemos puesto La salsita Para que cada uno Se sirva lo que más le guste Como guarnición Hemos preparado Unas piparras Y para acompañar Todo eso La ensalada Quijuana Cítrica Y muy jugosa Así que Sin más Vamos a preparar Una ración Aquí dejamos La ensaladera Y vamos a cortar Una ración Con esta tortilla De patata Os recuerdo Que es de 12 huevos Y kilo y medio Largo de patata Aquí tenemos Mínimo Para ocho personas Y finalmente unas piparras de huevo. No me diréis que no está diciendo cómeme. De aquí al cielo, queridos amigos y amigas de Enguera TV, nos despedimos de todos vosotros, hasta una próxima sesión de cocina. Esperemos que les haya gustado tanto como me ha gustado a mí y a nuestro camarada. Muchas gracias y buen provecho. Adiós. Música En reconocimiento a nuestras queridas gallinas que nos han proporcionado estos magníficos huevos para nuestra tortilla de patata, vamos a dedicarle unas palabras. Buenos días, gallinita. Buenos días. ¿Dónde estás? Te he buscado en todas partes y no te logro encontrar. ¡Ikiriki! 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 ¡No te fíes gallinita cuando saltes de tu palo! Cuando salgas del corral No se, si el zorro es el malo o el que cuida del morral. ¡Ikiriki! ¡Ikiriki! Si al volver te faltan huevos y al zorro quieres culpar, él levanta la patita y Lego dice Yo he venido en son de paz Cuídate del de la pluma y la cresta levantar Que si puede te despluma y luego te da por detrás Volando voy, volando vengo, vengo Volando voy, volando vengo, vengo Por el camino, yo me entretengo